El día de ayer tuve la oportunidad de hablar sobre la situación por la que atraviesa México en materia de delincuencia organizada, en particular la violencia que estos grupos han generado. Una de las razones por las cuales México ha pasado por estos momentos es que estamos ubicados entre la zona consumidora y la zona productora de drogas, particularmente cocaína. Esto convierte a México en una zona de tránsito, de trasiego y últimamente también de consumo, aunque no como habíamos calculado. La más reciente encuesta en materia de adicciones nos indica que la prevalencia es de 1.5 por ciento. Previamente, tres años atrás hicimos otra encuesta y era de 1.4 por ciento, es decir, en tres años solamente se movió una décima, lo cual indica que hemos logrado estabilizar el consumo. Lo que empieza a descender en este momento es la violencia. La violencia no es más que una causa de las disputas internas de los grupos de delincuencia organizada dedicados al tráfico de drogas y a la venta de estas mismas mercancías al menudeo. No ha sido gratuito tener algunos momentos de violencia. Han sido producto o en respuesta a las acciones del gobierno, de la actual administración, que desde el año 2007 diseñó y puso en marcha una estrategia encaminada a dos aspectos fundamentales. El primero, atacar la logística criminal que favorece esta actividad ilícita, que tiene que ver con armas de fuego, con comunicaciones, con casas de seguridad y todos los medios que facilitan estos ilícitos. El otro tiene que ver con un combate a la estructura criminal apoyado en labores de inteligencia. Esto permitió afectar a los grupos que en los últimos cinco años habían venido operando de manera un tanto violenta. Hoy en México están detenidos o han perdido la vida en enfrentamientos con la autoridad 25 de los 37 líderes más buscados. Esto originó una burbuja de violencia temporal y focalizada. Eso logramos ya revertirlo. Lo que hoy prevalece en México es que a partir del año 2011 ya tenemos un marcado descenso en la incidencia de homicidios, que es uno de los indicadores que nos guían para ver si vamos avanzando y lo que tenemos es que vamos avanzando. Hemos logrado estandarizar y revertir. Es decir, no se ha quedado en la cresta, sino que desciende de manera gradual. Creemos que este año ya hay un descenso muy puntual. Entonces, combinamos lo que es el combate a las estructuras criminales, particularmente trasiego y venta de drogas al menudeo, y delitos conexos como secuestro, extorsión, robo de vehículo, robo a casa habitación, que estos últimos han descendido. El que ha tardado un poco más en descender es el de homicidio. Algo parecido a lo que sucedió aquí en Italia, lo que sucedió en Colombia y en otras ciudades de los Estados Unidos, que allá les llevó hasta 10 años. Nosotros lo hemos logrado en 5 años y particularmente dos ciudades que ayer comentaba, Tijuana y Ciudad Juárez, que están ubicadas en la frontera de México con Estados Unidos, hoy ya dejaron de ser las ciudades más violentas del mundo, como se llegó a considerar, al pasar de 300 homicidios dolosos al mes a menos de uno al mes. Una reducción de más o menos 90%. Eso quiere decir que vamos caminando bien. Lo que tenemos todavía de reto es incorporar a la ciudadanía, a todos los sectores de la sociedad, para que con la confianza que tengan en la autoridad podamos ir cerrando la brecha y de una vez asegurarnos que no vuelvan a surgir otras generaciones de delincuentes, porque de pronto estos han generado una contracultura de que ser narcotraficante es sinónimo de éxito. Ahora me traslado a lo que es Interpol. Estamos aquí buscando traer nuestras experiencias, compartirlas, traer nuestra plataforma tecnológica de información para compartirla también. También otras naciones no tienen que vivir lo que nosotros ya hemos vivido, hemos sufrido la pérdida de compañeros de las instituciones, ha habido también pérdida de vidas, no importa que sean de los delincuentes, finalmente son pérdidas de vidas, eso debemos evitarlo. La clave es la cooperación internacional, el intercambio de información en tiempo real, jurídica, policial y la posibilidad de podernos comunicar entre personas que nos conocemos, que no sea una llamada fría, que sea algo más cálido que nos vimos aquí en Roma, Italia y tenemos un punto de referencia para seguir haciendo este trabajo que hemos comprometido con nuestros países. Interpol es un instrumento que no solo nos va a ser útil, hoy ya nos es útil, particularmente aquellos fugitivos que han tratado de buscar un espacio donde esconderse. Estas acciones que ha emprendido el gobierno de México en contra de la estructura criminal, de los líderes, de la estructura intermedia y también de la base, ha provocado que algunos salgan del país porque ya no encuentran acomodo, ya no hay forma de que sigan haciendo negocio. Trabajos de inteligencia que hemos desarrollado nos han permitido conocer que están afectadas sus transacciones, no hay capacidad para seguir sosteniéndolas y seguir enfrentando al Estado mexicano, por lo tanto van a buscar la forma de abandonar el país y a través de Interpol estaremos buscándolos. Creemos que esa es una oportunidad que nos abre la plataforma informática de Interpol, pero también queremos aportar. México hoy tiene desarrollada una plataforma informática que se llama justamente Plataforma México, que tiene más de 505 millones de registros. Hoy escuchaba que Interpol tiene ya una cantidad considerable, no es como la nuestra en razón de la especificidad con que opera Interpol, la nuestra es mucho más amplia por el espectro que nos permite la ley. En el caso de Interpol, la especificidad tenemos que aprovecharla en nuestro favor y creemos que va a ser una buena oportunidad para cerrarles la puerta a estos delincuentes por si quieren salir del país y si alguno llegara a incursionar en México, también estaremos atentos para que ello no suceda. Pero quiero insistir mucho en que hoy hemos desarrollado capacidades en México que nos permiten potenciar lo que ha hecho Interpol. No solamente pedir, sino también ofrecer. Tenemos experiencia, tenemos esta información que va a ser de mucha utilidad en términos de búsqueda. Seguro que al último Interpol tendrá la capacidad, la capacidad en términos jurídicos, para poder cerrarle las puertas a los delincuentes y que no encuentran espacio donde se escondan.